Vecinos de la colonia Benemérito de las Américas, perteneciente al municipio de Santa Cruz, Jocotlán, denunciaron que desde 2005 solicitaron a las autoridades correspondientes el servicio de agua potable, drenaje y pavimentación de calles, pero a la fecha ninguna de las peticiones ha sido resuelta. Solo se acuerdan de nosotros en campañas, aseguró uno de los vecinos, quien por temor a represalias no quiso dar su nombre e hizo la denuncia de forma anónima. Hay mucho problema, porque a veces los carros ya no trabajan, porque a veces se mojan las bujillas, a veces nos quedamos a medio camino, a veces nos quedamos mal con el usuario, ya no circulan o a veces se caen en un bache y ya dejamos mal a los usuarios, ya no llega uno a su destino donde debe ser, o a veces hay arroyos grandes que hay que cruzar y a veces no puede uno cruzar para arriesgarse, se descompone muy feo y en la parte baja pues sí, a veces hay calles que no tienen salida del agua, a veces de allí mismo adentro se consumen en el agua y ya pues de allí pues la gente a veces tiene que pasar en el charco de agua para poder llegar a sus casas, esa es la parte baja y lo que es el fraccionamiento pues allí me, bueno mucha gente como trabajamos aquí nos comentan que allí los drenajes en temporada de agua se tapan, están muy chicos los tubos, no resisten con tanta presión del agua, entonces lo que pasa se tapan y empiezan a salir en las casas. Los colonos se quejaron de que en la temporada de lluvias la problemática se intensifica pues los ríos, barrancos y el drenaje de los fraccionamientos cercanos se desbordan provocando que las colonias como El Mirador y Minería, ubicadas en zonas bajas, se inunden. Cada año, cada año hay que pagar los impuestos y de ese pues dónde va, no, pues no lo regresa pues porque ellos cobran y cobran y pues mientras las calles y las colonias están abandonadas. Aquí se paga el predial, lo que es el predial, para poder pagar el predial hay que pagarlo de la basura y si no paga de la basura pues no más, no lo pueden cobrar el predial y más o menos aproximadamente son del predial pues vienen cobrando, a veces baja y sube, está de 250, la basura viene como 180, aproximadamente son como 400 pesos. Los afectados también señalaron estar cansados de pagar impuestos y no recibir servicios, argumentaron que las autoridades en turno les prometieron la construcción de un puente que comunicaría a la colonia El Mirador con minería y hasta la fecha la construcción de dicho conducto no ha iniciado. Bueno ellos lo manejan que se agotó la obra por las campañas que están haciendo, todo eso, hasta después no lo aviso, pero ya es el segundo año y no se mire nada, que pues él nos había prometido que iba a ser el puente para ahora sí conectarse de este lado al lado de minería, porque pues todo eso también nosotros nos afecta porque no tenemos paso para el otro lado, la gente que a veces que desea ir a minería o a La Paz, a Guayo, pues tenemos que ir a dar la vuelta por el lado de San Isidro, por el puente de San Isidro y minería, para este lado no tenemos este acceso. Por imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.